me encanta estar con susana espíndola todo lo que hace es bellísimo ustedes la siguen en las redes sociales te visitan en tu local la verdad que hermoso muchas gracias muchas gracias y preparándote para que ahí tenemos la fecha la expo romántica 6 al 9 de agosto y todavía no lo sé pero te voy a sorprender no te preocupes pero vos estás preparándote la verdad que está todo en la cabeza pero están en la expo romántica es súper visitado por suerte oficiales demás se deben esperar que bueno novedades novedades claro bueno miren estos maceteros hechos en decoupage son una belleza tienes muy buen gusto gracias y nos todo con suculentas con cactus y nosotros ahora tenemos en venta los maceteros que ya se los voy a mostrar en crudo bueno no les incluyen las macetas pero digamos para que puedan decorarlo tienen las láminas de decoupage que pueden ser decoupage o sublimación tienen las placas que hacen sublimación o decoupage y esta que son calcos esto digamos es algo novedoso porque con los calcos vitrificables lo que podemos usar para horno y los pueden utilizar para pegar en los maceteros sobre madera están espectaculares las maceteros y además la combinación la maceta también combina con el resto obviamente muy buen gusto gracias y después todos los elementos agradeciendo a Eureka por supuesto Eureka hemos usado toda la línea de Eureka para todo lo que son los acrílicos acá tenemos el lavanda porque después me preguntan qué colores utilice lavanda coral blanco de titanio después tienen toda la virola con naranja y en estos blanco de titanio negro y las macetas y toda la parte de aquí abajo tienen un sombreado con territorial beige que es hermoso me encanta hermoso hermoso bueno y después todos los accesorios susana espindola todo lo que van a ver en la clase les voy a ir mostrando los productos a medida que voy haciendo exacto cómo se comunican con vos contame como gente del interior nosotros tenemos una página web que para la gente del interior y también para capital tenemos venta online es www.susanaespindola.com.ar ahí tienen todos nuestros productos tienen todos los precios y pueden hacer las compras directamente desde la página y hacemos envíos al interior y al exterior está muy bueno para las que no ven nos ven desde el exterior exacto en youtube ya saben susana ahí está y si no las que quieren hacer presencial tenemos un showroom en villa urquiza en capital federal en ciudad autónoma muy bien muy bien y bueno y ahora ya las expo romántica así que ahí la vamos a ver muchas gracias vamos a trabajar cual vamos a hacer uno distinto uno diferente de los que están acá o sea que vamos a tener cuatro maceteras acá les presento el macetero que es un nuevo producto que lo pueden encontrar en la página web es de fibro fácil es lo que yo les sugiero que puede ir a interior o en exterior es bajo una galería no se los recomiendo para que pongan en exterior yo en este caso se los he pintado con blanco para poder decorarlo ya habrán visto los anteriores que tienen con distintos colores bueno vamos a partir con placas de fibro fácil de 10 x 10 acá la tienen en crudo yo les di una mano de blanco en esta le di dos manos de blanco para que vean cómo les queda le tiene que quedar bien blanca y lijar entre mano y mano lo que yo les sugiero que eligen con las con las lijas estas esponjas que son duritas ustedes le pasan y les va a quedar una suavidad increíble y eso les mejora el trabajo bueno una vez que le hayan dado las dos manos de base blanca y hayan lijado entre mano y mano que les quede una superficie bien lisita le van a pasar a aplicar dos manos del líquido para sublimar con un pincel suave aplican poca cantidad una vez que está así secan con secador dos manos no lijen entre mano y mano y pasamos a sublimar una vez que ya tienen el líquido para sublimar ya seco van a aplicar sobre la lámina es cara con cara es decir la dan vuelta colocan se fijan que tomen toda la superficie que ustedes desean sublimar siempre les va a quedar algún excedente doblan y con cinta de enmascarar la van a sujetar de un lado y del otro bueno cuando van a sublimar coloquen un papel es una hoja común de fotocopiadora para proteger en la lámina la plancha tiene que tener una potencia de 1300 watts tiene que ser plancha plana no tiene que tener los agujeritos para el vapor aplican hacen presión y cuentan hasta 20 una vez que ya pasaron los 20 levantan retiran la hoja y como yo planche de esta forma ahora lo voy a hacer al revés y vuelven a contar 20 eso es para que todo tenga el mismo calor y lance la misma cantidad de tinta una vez que está voy a reforzar sobre todo todos los extremos por si no le llegó el calor con la plancha dejo enfriar un poquito retiro la cinta y con una esponjita o un trapo con agua le voy a retirar el papel en esto tienen que tener un poquito de paciencia porque se tiene que ablandar el papel mojo si no son ansiosas lo pueden mojar y dejar y en unos segunditos un minuto se ablanda solas en que ya se está haciendo globitos ya se va a ir despegando bueno una vez que hicimos la sublimación sobre las placas vamos a hacer sobre las mismas placas de cupash con estas láminas que ustedes ven acá toman el líquido que es el adhesivo universal ecológico de eureka poca cantidad van aplicando sobre toda la placa esto se es inmediato seca rapidísimo ponen se fijan que esté todo bien aplicado toman la lámina las entran fíjense bien dónde la colocan porque obviamente no la van a poder despegar van poniendo despacito y con el dedo se van ayudando para que no le haga ninguna bolsita de aire ni arruga una vez que está así aprietan bien con la palma de la mano y les queda bien aplicada esta es la que yo les acabo de hacer como está todavía húmeda tengo una preparada que ya está seca entonces este excedente de papel se lo voy a sacar con la lija siempre para abajo vengo así va saliendo muy fácil no lastiman la lámina vamos a proceder tanto a la placa que sublimamos como a la que hicimos de cupash le vamos a pasar laca brillante acrílica la laca yo le paso más o menos como cuatro manos para que quede bien bien brillosa y lo proteja bien es poca cantidad por eso les digo cuatro manos es poca cantidad y vean como ya solamente al pasarla ya se va notando el brillo entre mano y mano tienen que ir secando esta es la que sublimé y esta es la de decoupage que es exactamente igual seco y le dan tres manos dos manos el brillo que ustedes quieran bueno una vez que ya está todo pasada la laca lo que vamos a hacer es aplicarlas para armar ya el macetero en este caso yo por un tema de tiempo le he colocado cinta bifaz ustedes le tienen que poner o cola de carpintero o algún otro adhesivo para que les pueda sujetar bien las platitas pero para presentarse lo les voy mostrando la aplican como las plantitas van a ir abajo yo se lo sugiero que las pongan lo más arriba posible aplicamos bueno y por último una vez que ya finalizaron pintan las macetas de acuerdo a los colores que ustedes hayan utilizado le ponen las plantas que más quieran y armamos el macetero y acá les quedó esta preciosura te invitamos a la séptima edición de expo romántica del 6 al 9 de agosto de 2019 de 13 a 20 en sarmiento 1867 círculo de oficiales de mar ciudad autónoma de buenos aires vas a encontrar ambientación y decoración venta de insumos y piezas terminadas demostraciones y más descarga tu entrada con descuento en expo romántica puntocom punto ar encontrarnos en instagram guía del arte eventos y en facebook expo romántica organiza guía del arte si tenés un comercio o querés abrir uno el tigre todo fibro es el mayorista integral de productos en fibro fácil envíos a todo el país la mayor seriedad y trayectoria nos avalan ahora podés comprar por mayor desde nuestra plataforma online en nuestra página www.todofibro.com.ar y la verdad que es un placer estar con clara sos chin bueno cuando viniste el otro día ya fue furor contenta contentísima me encantó estar acá muchas repercusiones muchos mensajes que lindo bueno tu obra es divina había prometido un par de cosas y las voy a cumplir de poco les voy a ir cumpliendo clara va a cumplir se acuerdan ese programa divino que hicimos con el retrato bueno el ojo la boca bueno y que también tenía flores pájaros los cuadros de clara son divinos así que bueno hoy pájaros hoy pájaros divinos increíbles los colores si la verdad que la forma de la naturaleza y los colores son una inspiración total las formas orgánicas es bárbaro no porque realmente tenés la paleta de colores que bueno estás usando esta paleta de acuarell que es increíble hay colores que te hacen para vos también si me hicieron colores especiales el color luz que es divino es como su riqueza si es el que se ve en este cuadro acuarell me da posibilidad de ver todos los colores ahí estamos viendo todos los productos de acuarell y además quiero que vean todos los cuadros como haces como te inspiras como buscas los colores o sea habíamos hablado de las mujeres con los ojos enormes esas bocas así pero y los pájaros y las flores en realidad los pájaros que dibujo son 100% inventados pero vienen a partir de los pájaros que voy observando claro no es que tomas una foto no no que digo voy a pintarnos el pájaro carpintero no dibujas y arrancas me gusta que además usas mucha materia no sí 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 me gusta nunca me olvido mi parte abstracta entonces voy dejando un fondo abstracto y le voy exagerando también rasgos a los pájaros los rasgos que me interesan así como las mujeres les agrandan mucho los ojos a los pájaros también le voy agrandando la cola exagerando un poco el ojo también o sea lo abstracto sería esta parte que es un poco más suelta digamos exacto y que bueno te jugas un poco con espátula o también o solo pincel no parece espátula pero luego con pincel con pincel bueno qué les voy a decir ya se quieren que empecemos a trabajar vas a hacer cuál pájaro cuál vamos a inventar algún pájaro en este momento me encanta si a la prima vamos a pintar agradeciendo acuarell por supuesto ahí tienen todos los datos para comunicarse y síganme en instagram a clara sochin que bueno ella está todo el tiempo compartiendo cosas así que bueno un placer que estés nuevamente en manos me encanta estar acá de nuevo bueno vamos a comenzar a hacer este pájaro el primer paso va a ser dibujarlo entonces como yo les había dicho antes es un pájaro es un pájaro inventado por lo tanto hay rasgos que yo voy a exagerar porque me gustan como por ejemplo agrandarle el ojo hay veces que le hago un pico enorme ahora lo que vamos a hacer es pintar sobre este cartón entelado le vamos a hacer una base de color al pájaro de este color que se llama vuelo infinito una vez que ya tenemos la base de este pájaro ya pintada de un solo color lo que voy a hacer ahora es con un pincel finito o un liner que son esos bien finitos largos 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 voy a ir con mucha paciencia y dedicación a hacerle lo que serían todos los pelitos del pájaro y una vez que pintamos con el liner todas las plumitas pasamos a otro pincel un poquitito un pincel más chato para continuar con las plumas del águero y de la cola. Bueno y ahora una vez que ya terminamos todo lo que son las plumitas en los dos colores me voy al pico y al ojo para eso estoy utilizando un pincel chato un poco más grande. Bueno y ahí le terminamos de dar unas sombritas en algunas partes unas sombritas en negro como ven lo estoy usando muy aguadito el negro para que se transparente y quede realmente como sombrita no como negro súper oscuro. Y una vez que terminamos con con estas sombras voy a cambiar de pincel también igual voy a seguir con un pincel chiquitito y le voy a empezar a dar las luces en algunas partes también voy a usar el blanco muy aguado para que se transparente y se siga viendo de fondo el celeste. Y en el ojo también le vamos a dar un brillito. Elegí para las ramas el naranja de acuarell así contrasta bien con el azul del pájaro ustedes lo pueden hacer de color que quieran dependiendo si tienen ganas de que contraste o no con el color del pájaro que hayan elegido. Para terminar nos queda hacer las patitas con un liner yo las hago súper largas por eso el tronco lo hago lejos del pájaro. Bueno y para terminar voy a hacer unas manchitas en este caso elegí el violeta y lo mezclo con el blanco le doy así como unas manchitas sueltas bien aguadas pero a su vez con bastante material van a tardar un poquito en secar pero van a quedar divinas. Bueno una vez que terminamos las manchas que tienen mucho volumen van a tardar en secarse una vez que se secan con el barniz de acuarell yo elijo un semi mate le pasamos bien parejito por toda la obra queda lista para colgar. ¡Gracias! ¡Gracias! Pinturas artísticas acuarell le damos color a tu idea y la verdad que es un placer estar con Melina así que volvió a manos volvimos le fue bien de nado tuerto ¿qué tal? de nado tuerto volvimos a Buenos Aires a grabar un segundo programa que lindo estoy chocha si yo también imaginate esta vez hicimos algo le decía a Hermi por teléfono apto para todo público bien bien fácil para que puedan hacerlo todo el mundo me encanta ahí estamos viendo miren las piezas de Pinta Fácil que te fue espectacular con el primer programa esperemos que con este también porque son preciosas esto es uno de los últimos uno de los últimos productos que sacó Adrián de Pinta Fácil que son como una especie de mandala pero la que lo quiere usar para reloj como hice yo en este caso o lo pueden usar sacarle el circulito que se corta sencillo con una trincheta pueden usarlo como espejo como hicimos la vez pasada como espejo claro como la vez pasada y acá tienen estos relojes estos también que es enorme que es claro todo lo que tienen y estos son dos modelos más de relojes bien hecho sencillo con una técnica similar está espectacular pero la idea es eso de pintar fácil que bueno las piezas tienen que ser muy atractivas y son muy atractivas y la verdad que la posibilidad que tienen de hacer técnicas en este caso la técnica que vas a hacer es una técnica como de óxido es una imitación al cobre sulfatado bueno cobre sulfatado cobre sulfatado con distintos colores pero en este caso exacto igual muy poquito una técnica muy sencilla para que se animen una vez a veces falsos acabados y tiembla pero esta vez y gracias a las filetas que tienen las de pintar fácil es mucho más fácil si no sería más complicado y además ya vieron en el otro programa que lo pueden buscar en youtube también la técnica es muy linda que usa Meli y amplia para pintar fácil y le pueden agregar cosas y todo bueno como lo traes divino divino les quiero contar pintar fácil ahora tiene instagram así que pueden entrar al instagram pintar fácil por supuesto y también agradecer a la gente de de santa fe de artística de santa fe a santiago y sofia le mandamos un beso grande artística integral que tienen pintar fácil un placer un placer y a little Bernie de rosario de rosario y un beso grande andrea así que chicos cuando quieran voy para allá digamos porque no por supuesto podemos ir para allá y hablando de saludos esta vez no quiero quedarme porque si no me van a matar un saludo a mis alumnas a todas a las alumnas del taller porque son un montón y me estaban esperando la otra vez me dijeron no me mandaste saludos la otra vez estábamos muy nerviosas ahora es como que bueno primer programa estábamos más tranquilas y bueno acá estamos así que bueno entren entren a las redes sociales por supuesto todo el mundo se maneja en instagram pinta fácil estación de artemeli que vamos a hacer cual vas a hacer este la imitación que es la misma técnica que usamos en el grande que está colgado atrás así que vamos a hacer divino hacemos esto vamos bueno acá trajimos esta pieza que como les conté es relativamente nueva de pinta fácil yo la voy a utilizar como reloj después pero bueno vamos a empezar vamos a empezar con la técnica que en este caso para hacer esa imitación al cobre sulfatado al óxido a la corrosión del metal vamos a utilizar arena y plasticola sencillamente yo voy a colocar unas cucharaditas de arena arena común y después plasticola plasticola escolar blanca común más o menos partes iguales que se pueda mezclar y se va a formar como una pastita bueno tomamos con la punta de una espátula siempre con el revés que es mucho más sencillo y vamos colocando en donde queramos con un pincel con cualquiera que tengamos por ahí chatito lo estiramos entonces no se notan bordes definidos bueno acá ya ven que le coloqué arena por todos lados y acá lo que apliqué yo para marcar los cuatro números principales en un reloj son las tachas de tapicería comunes a las que le corté un poquitito para que no sobrepase el alto del fibro fácil y las martillé y listo muy sencillamente bueno comenzamos con la pintura chal color cobre como les decía yo uso pinturas eternas como ustedes ya saben y vamos a pintar todo sin miedo bastante cantidad por todos lados esta vez cero cuidado bien bien fácil como verán yo el pincel lo estoy pasando absolutamente por todos lados paso sobre la arena ¿sí? y ahí es donde se empieza a notar como si el cobre que es lo que yo quiero imitar hubiera corroído después de esto el cobre se empieza a sulfatar y ya les vamos a mostrar en el paso siguiente como hacemos esa imitación una vez que tienen todo pintado de color cobre con una sola mano es suficiente vamos a tomar un rodillo común y corriente y vamos a cargarlo bien bien cargado y vamos a empezar a aplicar suave sin apretar demasiado por toda la superficie esto hace que se empiezan a lucir los filetes que tienen estas figuras de pinta fácil que nos hacen en este caso mucho más sencillo y mucho más vistosa la técnica y como ven ahí en estos lugares donde yo puse arena se ve perfectamente eso que les decía de la corrosión del metal una vez que tenemos todo pintado con color menta ahora sí vamos a manchar para que quede mejor el efecto con dos colores con un color cian y con un color verde talo muy sencillamente mojamos y descargamos dentro de la misma tablita por más que tenga un poco todavía el color menta porque la idea es que quede esfumado no que quede demasiado oscuro y vamos a manchar en algún sector que queramos con cian porque a veces el sulfatado se ve más turquesa otras veces más más verdosa bueno cuando terminamos con el cian empezamos con el verde talo a manchar en algún sector que nos parezca una vez que habíamos terminado de pasar los tres colores lo único que nos quedaba era poner una maquinita de reloj y nada más esto es para que vean yo lo hice bien sencillo esta vez para que vean que con tres pinturas pueden hacer un muy lindo regalo la verdad que muy importante fíjense que lindo que queda para hacer un regalito para algún cumple para cualquier evento que tengan así que bueno agradecemos a Pinta Fácil el haber creado estas piezas tan bellas y que nos prestan tan lindas opciones así que bueno muchas gracias por todo y nos vemos la próxima Chau